¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Es una bronca que no soy. Parece que los gurises fueron a hacer una manifestación nomás. Claro, qué menos. ¡Adiós, señorita! ¡Adiós, Julián! La gurisa y la maestra, ¿no? ¿Y a dónde la manifestación? Ahí, en la plaza, justito enfrente de la municipalidad. Hacen bien, mijita. Hay que hacer esas cosas y no... Claro, pues. Buen día, Nilda. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Señor Intendente, queremos estudiar. Por empezar, una maestra debía haberle indicado que Intendente va con mayúsculas. Eso no cambiaría las cosas. Lo importante, señor Intendente, es que esos chicos quieren estudiar. Mejor dicho, necesitan estudiar. ¿Y yo se lo impido, acaso, padre? ¿Qué culpa tengo yo que los herederos del predio donde está la escuela quieran levantar ahí un casino? Esa gente piensa en sus hijos, padre. En sus nietos. Además, yo soy Intendente. No Ministro de Educación. ¿Ah, y como Intendente piensa que nos podemos quedar sin escuela? Por supuesto que no. ¿Pero será en otro lugar? Yo más de lo que hago no puedo, padre. Además, sinceramente, fíjese en cualquier mapa. Ni figuramos. ¿A quién le interesa este pueblo, padre? Supongo que a usted y a mí. A mí seguro que sí. Por eso trato de verle el lado bueno a las cosas. Ah, ¿esto tiene el lado bueno? No tiene, padre, lo tiene. Lo que pasa es que hay que saber verlo. Pero, mire, las autoridades se han comprometido a faltar el camino que viene desde la ruta. Van a entrar los ómnibus. Si el pueblo es una escala hacia otros puntos, si llegan los micros, si llega el progreso, las escuelas después vienen solas, padre. Perdóneme, pero no estoy de acuerdo. Ay, padre, padre. Cuánto lo lamento. Pero a mí no me nombraron, intendente. A mí me eligieron. Y si la gente me eligió, por algo será. Falta poco para las elecciones. Con cambiarme. ¿Alguna otra cosa, padre? Absolutamente nada más. Y perdón por el tiempo que le he tomado. ¿Alguna otra cosa, padre? No. Cerito. Cerito. Cháeme, yo sigo con eso. Preparámonos más, te vengo con una bronca. Va, atendé primero a ver quién es. Padre, acá llegó esto para usted. Bueno, gracias. ¿Te traigo la paga del mate? Sí, pero que esté bien caliente, mijo, ¿eh? Padre, padre, acá la checha, la hija de la Vicenta, parece que ya está por tener y doña Catita no sabe para qué va a hacer. Tendría que verle un médico nomás y no a Angal, gurisito. El doctor Funes hasta el viernes no viene por el pueblo, pero si usted le pide, padre. Bueno, vaya usted y quédese con la checha, que yo me encargo de que venga el doctor Funes. Padre, padre, manda en el cielo a casa de un médico que parece que está en las últimas y mandó a preguntar por usted. Bueno, entonces vamos a tener que repartirnos las tareas. Anda a buscar el sur que te va hasta las cañas y decirle al doctor Funes, de parte mía, ¿eh? Que vaya a verla a la hija de doña Vicenta, pero sin falta, pero sin falta. Para que se fije a ver si la criatura ya tenía que haber nacido o qué. Decirle, insistirle que la cosa es urgente. Yo me voy a verle a doña América. Está bien, padre. ¿Dónde iba hasta la pura de volcura, che? ¿Eh? A la casa de un médico. Parece que está en las últimas, pobre. Ah, pobre hombre. A ver si con el aparato que tienen ustedes me pueden hacer un agujero acá en el cinturón, que... ¿Usted qué entiende que dice acá? Sí, oíme. Aquí no hay nada que entender. Dice lo que dice. Pero... Si dice lo que dice... ¿Él te dejó leer esto? No. Porque... Con el apuro se ve que no. Oíme. Dejalo donde lo encontraste. Y de esto ni una palabra nadie, ¿eh? Si no sale de él... ¿Qué es lo que dice? ¿Novedades? Son Américos, ¿qué es? No, de usted, digo Y a mí me pasa lo que le pasa a la gente del pueblo Recién lo mandé a buscar al doctor Bune para... Sí, sí, me encontré con Pedro y me contó Entonces nada ¿Y le parece poco? Entonces nada ¿Pero qué le pasa, Bermúdez? Mire, a mí no me pasa nada Pero si usted tiene algún problema Ya sabe de dónde viene la trampa Y me responsabilizo de mis palabras Bueno, por ahora está todo bien, gracias a Dios Hasta luego, Bermúdez No, Bermúdez No me diga ¿Pero de dónde sacaste usted eso? Y leí la nota que le mandan de la capital Ay, ¿para dónde será que le van a mandarlo? No tiene destino ¿Y quién será para qué ha venido en su lugar? ¿En lugar de quién va? No, nada, digamos que... Bueno, digamos la verdad, pues, don Bermúdez Es tan génico, es una tumba No es, puedes andar contando por las cosas por ahí, ¿no? ¿Ha visto? Bueno, ¿cómo es el asunto? Lo sacan al reverendo, lo mandan a otro lado ¿Cuándo? No, 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 no tiene fecha todavía Pero la decisión ya está tomada Por favor, doña Dominga, le recomiendo Ni falta que hace que me lo recomiende ¿Ha visto? Me dejó helada con la noticia Mejor paso después Y así son las cosas Pero usted, Nico, me dijiste dos noticias, Goma La verdad que la primera son los fuertecitos Y como estoy con la hoja Don Gaspar Usted está hablando con el futuro intendente del pueblo ¿Y eso? Y yo estoy hablando con quien será beneficiado por el futuro intendente Hablando en criollo Que tendrá su parte en el asunto Venga No se sabe a dónde Pero que se tiene que ir, se tiene que ir Y de este secreto Ni una palabra nadie remedió Por favor Y caiga quien caiga Asumiré como intendente Por voluntad y elección de los habitantes de este sufrido pueblo Pero eso, Nico, ya se hace rato Estoy sabiendo Yo quiero saber de la otra parte De lo que a mí Bueno, de lo que a mí Bueno, ¿cómo decí con ese asunto, pues? Ah, usted quiere saber Pero, ¿para qué están los amigos? Si no para... Un supone El intendente quiere agasajar a un grupo de, digamos, de colegas de los pueblos vecinos ¿A dónde vamos a ir si no a este humilde, pero no por eso menos atractivo almacén de ramos generales? Pagando cash, que le dicen, ¿no? O, por ejemplo, si hay que hacer compras para la municipalidad O para el comedor escolar ¿A dónde vamos a ir si no, eh? Sí, Felipe, vení, pues Trae un poco de esos alambres que trajeron los colonos esta mañana, pues Vamos a invitar a la castigente Don Bermúdez Se murió en América Me dijeron que el hijo de la checha es hermoso Hermosa, padre Chanclita coel ¿Y la madre está bien? Gracias a Dios Y bueno, padre Ley de la vida Uno te llega Otro que se va ¿Cómo le va? ¿A qué hora fue? Y no sé, como a las siete habrá sido Pero qué barbaridad Usted sabe, hace poquito días hablé con él Y de paso, pues, está Siempre pasa lo mismo Dios se lleva a los buenos y aquí quedamos los pecadores Voy a iluminando al mal difunto Oh, gracias Gracias Como a las siete habrá sido Está igualito. ¿A quién? Ay, pobre Américo, tan dicharachero que era, ¿no? A mí me va a decir eso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Permiso. Señorita. Bueno, despejé. Sí, gracias. Hoy estamos, ya mañana no estamos. ¿Para qué estamos hasta mañana? Si le entiendan tempranito. Vení. Ahí está la hermana. Hace unos días estuvo en la peluquería. Vendía salud. Él fue quien enseñó a bailar a éste. Sí, señor. A mí el finado me enseñó. Tenéme, señor. Tenéme. Ya, amor. Me voy. Porque mañana madrugo. ¿Rezamos novena? Ave María. ¿Cuadra de Tania? No. Sin letra niña. Chist. 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 Pueden bailar, bailen, pero no aplaudan fuerte, che. No se sabe dónde, pero le trasladan. Parece que llegó una E. ¿Una qué? Una... no, pero parece nomás. Ah. Pero el asunto era despedirle, ¡yo habría ido! Pero si se mueven, ¿quién para qué en el negocio? Ya. Oh, buen día. Disculpe la molestia, ¿dónde puedo comer algo? Primero y principal que vos ni nadie molestas acá porque nosotros estamos para atender a la gente, ¿no es cierto? Sí, ¿yo? Así que llegaste en el lugar justito, chaval. ¿Qué es para lo que estás queriendo comer? Yo con un sándwich me conformo. Eh, ¿y qué es para que te gusta el sándwich, chaval? Mira, tengo jamón cru, jamón cocido, tengo bondiola, tengo matambres... No, bondiola no hay más, papá. Ya, 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 sí. ¿Vos pasaste especial? ¿Le gusta la bondiola? Está bien, con uno de mortadela y una cerveza. Sí, yo te pregunto, por sentarte, ponerte cómodo. Seguro que a veces no está que hay poca gente, ¿sabes lo que está pasando? Ay, claro. Estamos despidiendo por un vecino que dejó este de Bagelari a su mejor vida, ¿eh? Sí, ya me crucé con el acompañamiento. Ah, pero qué cochazo, chamego, ¿es suyo ese? Sí. Ay, por favor, no. ¿Por favor? Ay, mira. Señores, no he venido preparado para decir unas palabras, pero que menos se merece don Américo Córdoba, antes de su viaje al más allá, un vecino para recordar, sí, señor. Y si de recordar se trata, ¿cómo no recordarlo? Yo, sentado a la puerta de su casa, siempre con una sonrisa a flor de labios, a pesar del polvo de la calle que, como vecino, merecía que se la regaran. Pero, eso nada más que para hablar de una de nuestras carencias, porque qué decir del alumbrado público o del yuyo de la plaza, y ahora para colmo de males, nos quitan la escuela para los chicos. Y yo me pregunto cómo se preguntará don Américo desde el más allá, con una mano en el corazón. ¿Es esta la intendencia que merece Zapucay? Perdóneme, reverendo, pero concretando, para usted, todo lo que yo hago está mal. Perdóneme, pero yo no estoy al tanto de todo lo que usted hace. Entonces, ¿por qué me critica el discurso del cementerio? Porque hay momentos en que más vale guardar respetuoso silencio, ¿eh?, que ciertas palabras. Usted lleva agua para su molino. Bueno, pero tenía lógica lo que dije, porque se habrá muerto don Américo, pero quedan sus deudas. Y si el pobre infeliz nunca tuvo un intendente como la gente, ¿por qué tienen que seguir sufriendo sus familiares? Ah, así que usted se postula para intendente pensando en los demás. Me va a hacer creer eso. Yo no dije eso. Antes que nada pienso en mí, porque al prójimo hay que amarlo como a uno mismo, no más que a uno mismo. Era así, ¿no? Sí, era así. Y bueno, pero ya era mayor, ya. Sí, sí. En fin, que en paz descansen, don Américo, ¿no? Oíme una cosa, el viernes me van a prestar la camioneta de Galpán. Si vos querés, te paso a buscar y te alcanzo a tu pueblo. Y después el domingo te vuelvo a pasar a buscar. Dale. Pero no, ¿para qué? Pero, ¿por qué no? Y de paso, paseame un poco. ¿Eh? Quedamos así. Bueno. Chao. Chao. Elisa. ¿Qué? Ah, gracias. Chao. Perdón, ¿me dijeron una pensión por acá? Sí, esa es la... Lo que pasa es que antes tenía un cartel, vio, pero con el viento... Y no hay otra, digamos, para... Lo que le va a convenir es seguir. ¿Para aquel lado que va usted? No, acá, acá. Ah, sí, lo de la doña Augusto es lo único que va a tener. No, 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 hombre. Será esa. Muchas gracias, ¿eh? No, no hay de qué. Ya casi está su padre, ¿eh? Sí. ¿Le traigo unas lechugas para la ensalada? Estaría bueno. ¿Hay pan o no? Ya, está, ya. Con la hierba y el azúcar que nos quedaba más casi. Ajá. ¿Don Bermúdez come acá? No sé, ¿Don Bermúdez? No, no, no puedo. Tengo que ir a... No, y después a... Bueno, vamos a depreciar. Permiso. Paso. Mirá, justo la sopa que a vos te gusta, che. ¿Te querés prender? No, que después viejo sale con que me demoro. Espera, por un minuto. Además, decirle a don Gaspar... ...que me prepare la cuenta que le voy a pagar lo que le debo... ...y ya con eso lo vas a calmar. Vamos, vení. ¿Seguro? Tomate una sopa. A ver, che. ¿Eh? Aprovechá. ¿Vieron el tipo que llegó al pueblo? ¿Sí, tipo? ¿Eh? Apareció por el almacén. Flor de autazo tiene. ¿Eh? Se comió un sándwich y después preguntó por un hotel. El viejo le dijo que... ...que vaya a la doña Augusto, así que ahora lo tiene viviendo en la misma casa que usted. Ajá. ¿Sí? ¿Qué haces, me tengo que ir a... Yo no voy a tomar... Es que me está... ya, hasta luego. Me voy. ¿Usted lo vio al... ...al tipo ese? No, no, para nada. Que buena la sopa, ¿eh? Sí, también. Comé, carota, alguien. Ahora sí le puedo mostrar. Aprovecho. Gracias. Hola. ¿La abuela no está? Sí que está. Se fue a mostrarle un cuarto de un foracero. Ah, sí, lo vi. Estuvo en el almacén. ¿Y viste el coche que tiene? No, no lo vi. Bueno, chavo, andate. Sí, pero ¿para qué me llamaste, entonces? Tenía algo de verte. ¿Es lo que hay? Si lo que hay, ¿está bien? ¿Por muchos días? No sé, depende. ¿De qué? Bueno, usted sabrá. Mientras pague por adelantado, no lo tome a mal. ¿Es lo que corresponde? Es la mejor pieza que tengo, aunque no lo crea. Tengo aquí para quemar. Ahorita le he hecho yo las toallas. ¿Sabes qué vamos a comer, no? Sí. No, no sabía, no. Por eso comí cualquier cosa en la casa del hombre este que me mandó por acá. Ah, sí, don Gaspar. No, no, yo digo comida, comida. Sí, claro, sí. ¿Y cómo anda el pueblo? Ah, mamero, nomás. Los gurises piensan que acá no tienen futuro, Dios. Yo no lo entiendo. Mis propios hijos se han mandado a mudar. Por decirles que la única escuela que tenemos, la van a tirar abajo para levantar un casino. En fin. Ahorita me tengo la historia. Gracias. Ah, que se perdió el mondongo. Sí, hombre, no sabe cuánto lo siento, pero el rebelde Tomás me insistió en que me quedara a almorzar con él. Pobre hombre, ¿qué iba a hacer? ¿Para quién? Un cliente. No me diga, ocupó el cuarto a la Felicito. Permítame que yo le llevo. ¿Dijo para qué venía o por quién? No, 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 no. Pregunté al pasar, pero no soltó prendas. Ni las pagues. Sí, bueno, pero no es cuestión de andar que... Por favor, Bermúdez, no me lo vaya a espantar. Pero me extraña, doña Augusto. Vaya, tranquila, vaya, déjeme a mí. Sí. Permiso. Me pidió doña Serafina, la dueña, que le trajera estas toallas. Será un honor, dice yo. Teófilo Bermúdez, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Mucho gusto? Mucho gusto nada más. No, no, eso ya lo oí. Lo que no oí es su nombre. Gustavo. Ah, qué bien. ¿Es de Buenos Aires? No, precisamente. No, ¿para qué? Ese auto tal es suyo, ¿verdad? Sí. Gracias. Por favor, cuente conmigo para lo que sea. Somos vecinos de pieza. La del fondo es la mía. ¿Se queda mucho tiempo en el pueblo? No lo sé. Claro, seguramente necesita localizar alguna familia. ¿O ya vivo con la gente que viene a visitar? No. No, claro. Para eso, cuente conmigo, ¿eh? ¿A quién busca en el pueblo? A nadie. No busco a nadie, ¿eh? Y gracias por su preocupación. Pero por favor, para eso estamos. Ya saben, Teófilo Bermúdez, servidor. Gracias. No, 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 no. muy especiales. Sin embargo, no pude conseguir que me dijera el motivo por el que está aquí. ¿Qué quiere que le diga al señor Ramón? No tengo idea. No, no se preocupe. Ya voy a sacar la información. Hasta luego, hija. Chao. No, 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 no. Toda y toda la gente se convulsiona en el pueblo comienza la discusión. Vaya eligiendo su candidato y vaya pensando cuál es mejor. Mal que mal conocemos los postulantes se barran los nombres del ganador. Se nota que alguno se improvisaba y se nota que el otro se preparó. Pasan los días y el comentario cambia de nombre y de color. Todos quieren que gane su candidato y se reparte la torta mucho mejor. Vaya eligiendo su candidato para la cuadrera de los domingos. Vaya eligiendo su candidato vaya pensando cuál es el mejor. Ese día no abren ni los boliches nadie debe perder la oportunidad y participan hasta los muertos siempre y cuando sean mayores de edad. Vaya eligiendo su candidato a la cuadrera de los domingos vaya eligiendo su candidato vaya pensando cuál es el mejor. cuá 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 cu una chipa para tomar un mate. Ah, no puedo. Ahora tengo que ir a trabajar ya a la panadería. ¿Vos te venís conmigo? No, no. Anda vos. Yo tengo que hablar con Pedro. De ese asunto que voy a saber. Ah, claro. Pero eso sí, cuando se levanta le hablan bien de frente. No. Bueno, está loco. No. Hasta que él no diga no hay que decir nada. De aquel que va preso soy yo. Ah, sí. Los que vamos a ir preso somos nosotros. Resulta que presentan en los cuatro zapuqueños y aparecemos tres. Lo que voy a tener que pensar yo cuando se haya al cuero de dónde voy a parar. Es. Les traigo los chipas. No pensés en eso ahora, flaco. ¿Eh? Anda a ponerte una pava de agua. Cuento con vos, Santi, ¿no? Sabés que no puedo. Justo ese día tengo una changa y como están las cosas no me las puedo perder. Pero déjate justo el día de la revancha, che. No podés jugar a nadie. El Fito no podés jugar. Vos tampoco. Y encima va a jugar el cura que es un patadur, ¿eh? Y ahora parece que en él lo vamos a tener encima. Dice que lo mandan a otro lugar. Sí. Pero para mí que lo pidió él. ¿Qué se va a andar quedando acá? ¿Eh? Ok, a vos también te queda chico el pueblo, che. No sé si chico grande pero si me pudiera ir... Bueno, chau. 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 David. Tomás. Sí, gracias, mamá. Son las últimas de adoro de casa. Parecen buenas, ¿eh? Me voy para adentro. Pero aprovechó el sol. No, no. Me voy a tirar. Todavía tengo una punta de cosas que hacés después. Chau. 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 Sí, me prendí ¿qué tiene algo? Y que yo lo fuera, no sé. Es que de verdad se levantó bien temprano hoy. Vamos, usted sabe mejor que yo que para estar con la maestra si no tiene tiempo se lo inventa. Pero, ¿qué está diciendo, Carmencita? Por favor. Si a él no le interesa ninguna otra chica. O sea, tonta, ¿querés? Chau. Chau. Si el padre Tomás se va acá me desciendo ya para yo, mirá si el cura que viene me va a recibir como si fuera, no sé. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué haces? Discúlpeme, pero qué señor. ¿Qué? Ya está, calentita. ¿Buena, padre? A mí no es tan buena. ¿Qué pasó? ¡Sí! Culpa tuya, le pegué una armadonaza ahí que ahí tú crees que la voz. ¡Este le pegó al padre! Sí, sí, porque... Se están tomando con Yuyito, ¿ah? Sí, sí. Sí, pero ¿ustedes no trabajan? Sí, padre, yo ya voy a abrir la peluquería. A esta altura al menos se corta el pelo, nadie. Yo ya voy a abrir la panadería también, pero estuvimos metiendo la canción nueva, ¿eh? Antes que al resto ya voy a ir diciendo a ustedes algo que me duele, pero sabrá Dios por qué lo decide. Me voy al pueblo. La superioridad lo ha decidido a Simen y llegó a la comunicación hace pocos días. Sí, de eso estábamos hablando antes de que usted se levante de la siesta, de cómo vamos a hacer con esto de que se va el pueblo. Claro. Porque lo importante, mirá. ¿Cómo? ¿Cómo que estaban hablando? Así que sabían que... ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo? Eso, ¿cómo? No, padre, que... ¿Qué, qué? No, que el otro día vio que cuando llegó la carta o lo... lo eso que decía que usted lo... vio y se tuvo que ir usted y la dejó ahí y vino un Bermúdez. ¿Y vos le contaste? No, contarle como contarle, no, lo que pasa es que leí, pues, y me asusté. Entonces le di a Bermúdez para que lea, que me diga que si lo que yo creía que pasaba era lo que pasaba. ¿Nosotros no nos enteramos por Pedro, eh? Me imagino. Está viendo los lenguas largas de Bermúdez, pero haciendo la corta ¿quién sabe qué? No, digamos... la gente, vio. ¿Qué gente? Y... toda. ¿Nadie más? Pero no te digo yo. Bueno, pero... hablándolo, los cuatro sapuqueños tienen que seguir siendo cuatro. Dentro de pronto yo no voy a estar más. Pero no puede faltar la parte graciosa. La gente en este pueblo tiene problemas. No están por sacar la escuela. Se cerró la fábrica de los menentes. Un cuento más o menos bien contado ayuda aunque que sea por un ratito a ahuyentar las penas. ¿Cómo desperdiciar la posibilidad de que la gente se ríe? Pero la actuación de cumpleaños doña Catita la hace. Pero, por supuesto, todos los días se cumplen 90 años. Ahí estaremos tratando de hacer reír. Y si no se van a reír escuchándonos cantar a nosotros. Yo me voy a trabajar un rato, ¿eh? Hasta luego, padre. Chao. Esperá, a mí también me están esperando la panadería. Hasta luego. Hasta luego. Chao. ¿Qué pasa, Pedro? No, es que... usted va a pensar que soy un egoísta, pero... sí, tiene razón. ¿Te preocupa que va a pasar con vos cuando yo me vaya, no? Sí, sí, padre. Usted me dio todo acá. Me dio un lugar, me dio... un pueblo. Me sacó de la bebida. La gente me quiere. Yo le quiero a la gente. ¿Y de qué voy a Dios? No vayas a creer que no lo estuve pensando. Pero tengamos fe, Pedro. Dios proveerá. Además, no te olvides que yo te encomendé a la virgencita y está a ti. Y ella, como buena madre, no te va a abandonar. ¿Así que el Pedro se mamaba? No, no se mamaba, era alcohólico. ¿Y eso qué? Es una enfermedad que tiene los que se maman. ¡Anda! ¿Qué? ¿No me dijiste que no se mamaba? Sí que se mamaba, pero era enfermo. Unas cosas era enfermo y otras muy distintas al mamado. ¡Ah! ¡Qué chime! ¡Abuela come! ¡Vámonos! ¡Qué enfermo! ¡Se mamaba! No, no, todavía no lo recorrí. Mejor te llamo cuando tenga algo definido, ¿no te parece? Bueno, perfecto, después te llamo. ¿Yo también estoy parando aquí? Sí, ya me enteré. ¿Sos la maestra? Por ahora, parece que van a cerrar la escuela nomás. Sí. Sin más, la única que hay. Pero no te preocupes, ya vas a conseguir tu empleo. Yo no estoy tan... ¡Hola! Hola, ¿cómo va? ¿Qué decís? Bien, gracias. Él está parando acá. Sí, ya me lo crucé. Sí, es el que me indicó cómo llegar hasta aquí. Perdón, permiso. Vaya nomás. ¿Sabés qué? Quiero empezar a hacer las cosas para el cumpleaños de Doña Catita, ¿sabés? Porque si no va a quedar todo para lo último y va a ser peor. Además, como la Doña Pepa la que nos presta los adornos, yo quiero saber si... si vos me vas a dar una mano con eso, ¿no? ¿Qué sabés más? Sí, ¿ahora? Sí, si vos podés. Sí que puedo. ¿Vamos? Vamos, mamá. Niña, niña, ¿se puede saber dónde viene, tío? ¿Qué pasa? ¿Me querés decir qué es lo que hace este tipo acá en Zapucay? ¿Qué es de él? ¿Y quién de acá va a tener uno así en el pueblo, eh? Muy bien. Así que ya tiene pago el día de mañana. Gracias. ¿Qué dice, José? ¿Cómo está? Bien. ¿Y? ¿Qué? Bueno, le pregunto qué tal, cómo va todo. A lo mejor es una incidencia, pero lo hago para ponerme a su disposición por cualquier cosa que necesite. Modestamente, soy persona influyente en el pueblo. Para más datos, futuro intendente. Estaba a punto de salir a conocer el pueblo. Pero, hombre, cuente conmigo. Yo le voy a dar un panorama exacto de Zapucay. Después me dice si quiere conocer algo más específico. Sí, cómo no. Después. Hasta luego. Mira, Pedro, el padre Tomás se metió en el ropedito y doña Catito lo está espiando. Mira, padre, cumplo 90 años. Por la gracia de Dios. Y por eso quiero que todo sea en estado de gracia. Enhorabuena. He pecado mucho, padre. Pero mucho, mucho. Pero mucho, mucho, para quitar, pero ya es una cosa por otra. Pero qué bien. Por fin ahora conoce bien Zapucay. ¿Se imaginaba así el pueblo? No, en realidad no me imaginaba nada. Recién ahora voy a empezar a hacerlo. Hace bien. Tú me asiento. Para opinar hay que conocer. ¿O no? Ah, sí, sí, claro. ¿Toma un café? Ah, gracias, sí. Sara, Sara. ¿Te imaginas que si durante el día no tengo secretaria personal a esta hora de la tarde tengo que pedirle a mi mujer que venga a darme una mano? ¿Sí? Sara, ¿podríamos tomar aquí con el señor un cafecito? Sí, cómo no. Pero antes voy a presentarte. Mi señora, un amigo que visita Zapucay. Ah, ¿cómo le va? Mucho gusto. Encantado. ¿Tiene familiares en Zapucay? No, no. Sara, que... Sí, sí, está bien. Ya les traigo. Gracias. La tentación de hablar con un desconocido. Todo el tiempo viendo las mismas caras. Vayamos a lo nuestro, señor. ¿Cómo no? Supongo que ya cumplió con lo pactado. Ahora que murió don Américo necesito confesar que nos veíamos a escondida, padre. Él saltaba al muro y venía a verme de noche porque amigo me tira al hombre, padre. ¿Para qué esta te voy a decir? ¿Y por qué no se casaron, doña Gatita? Y... con los hijos de él y con mis hijos. Pero que él murió es como volver a ayudar. Bueno, y él saltaba el muro y después... Y después... Nos hacíamos unas panzas, comíamos y... y además... ¿Y además? Y además nos tomábamos una botella de vino cada uno. Pero, bueno, eh... Pero pecado, digamos, doña Gatita, pecados de la carne. ¿La carne? Eh, sí, a mí sí. ¿Para qué esta te voy a decir? Ella no. Por ese asunto del colesterol, pues. ¿Pero lo hizo o no lo hizo? Por supuesto que sí. Pero le digo que fue mucho más complicado de lo que pensaba. Yo nunca le había pegado una ojeada a esos libros. Tienen toda la historia del pueblo. ¿Y usted cortó la hoja? La corté. Y para que se dé una idea del compromiso en que me involucro, resulta ser que las hojas son numeradas. La autorización que hace su abuelo tiene todavía cinco años de vigencia. Cinco años. De manera que con que cualquiera pida ver el libro de actas. Usted me está queriendo decir que lo que hizo usted no era fácil de hacer si no lo hacía usted. Ya lo sé. Por eso lo hace usted. Por eso sin poner un solo peso es socio en semejante negocio. No. Sí, yo ya sé lo generoso que ha sido usted. Lo que pasa... me van a perdonar pero muy bien no sé dónde están las cosas en este lugar. Yo siempre le digo a Bernardino que tendría que tener una de esas secretarias que... Como parasecretaria estábamos. ¿No traemos el café de casa? Si fuera el café no más. Bueno, permiso. Si necesitás algo ¿me llamás? Sí, claro, claro. Gracias. ¿Usted no lo va a creer? La boca, por favor. ¿La? La hoja donde dice que pueden usar la escuela cinco años más. Por mis socios, mejor dicho, por nuestros socios. Sí, claro. Aquí está. Y aquí va a seguir hasta que hagamos un contrato como debe ser. Comprenderá usted que por mis hijos se me enfría el café. Quiero aprovechar que son unos cuantos para hablarles de algo que ya de sobra saben, pero de lo que seguiré hablando hasta último momento, hasta el día que me vaya. Porque saben que me voy. Mejor dicho, me tengo que ir de Zapucay. ¿Por qué? No crea que estoy empecinado en desconfiar de ustedes, pero salir de acá con esa hoja me puede pasar algo, algún accidente. Yo me voy con el corazón lleno de gratitud hacia todos ustedes. porque Zapucay es un ejemplo. Porque es un pueblo muy humilde pero no es miserable. Y no es miserable porque aunque el progreso no se acuerde de él, él se acuerda de su gente. Y los vecinos hacen cierto el Padre Nuestro de cada día con su solidaridad. Y aquí la oración no se repite como el oro, sino que se vive y el de al lado es el propio. Porque yo he visto a muchos orar y después tratar al otro como el clavo. Cuánta verdad, ¿eh? Cállate y aprendí. Cuando peores son los tiempos más se apoya el uno en el otro. Y ese va a ser mi regocijo cuando me vaya de aquí. Saber de que ustedes le van a seguir peleando a la adversidad. Porque si los otros no nos tienen en cuenta, tengámonos en cuenta nosotros. No nos olvidemos que don Eulalio ya casi no ve y el pobre necesita que le ayuden a cruzar la calle. Que el hijo de la Luisa es un hijo como todos. Y que no estamos aquí para juzgar a nadie, sino para ser solidarios. Y ahora que nos quitan la escuela, bueno, mandemos los chicos al pueblo vecino. Total, los Venegas los pueden llevar en el camión o los Funes. Y si no, que aprendan en las casas a leer y escribir. Si no tenemos médicos salvo una vez a la semana y bueno, aprendamos a vivir en salud. Porque si no tenemos médicos, ¿para qué nos vamos a enfermar? Sin embargo, si seguimos juntos, no va a haber inconveniente que pueda contra nuestra fe tozuda y fuerte. y desde la sencillez del alma comprobar lo que ya sabemos de que somos hijos de Dios, de que somos hermanos y que no estamos juntos por casualidad. De que la Iglesia es la casa de nuestro Padre y que es la casa de todos. Así que vívanla como hasta ahora y que el sacerdote que me reemplace sepa que allí las puertas están abiertas para todos y que si no es así más vale que no estén abiertas para nadie. Nos vamos a ver hasta el día de mi partida, pero quiero que sepan que si hablo en plural, que si digo nosotros, es porque desde que llegué y aún cuando me vaya me seguiré sintiendo uno entre todos ustedes y que me voy pero les dejo el corazón en este pueblo. Quiero que me perdonen el tiempo que les he tomado pero van a saber comprender que tenía la necesidad de decirles lo que siento. parece que usted no entiende Bermúdez. claro que no entiendo recién ayer se le ocurre hacer público que a usted lo fletaban del pueblo lo hice para no pasar por... si lo sabían todos claro que lo sabíamos todos nos va a criticar eso también ¿sabe cómo se llama eso? si señor violación de la intimidad porque leyeron cosas que iban dirigidas a mí y siento con usted eso se llama interés nosotros no violamos nada usted había dejado el papel por ahí aquel se desesperó porque creyó entender que a usted no rajaban del pueblo después se desesperó mucho más porque yo efectivamente le confirmé que a usted no rajaban del pueblo y hablando a calzonquita los dos sabemos quién se lo está sacando de encima a mí no me hace ningún favor a nadie se lo hace si complica malas cosas yo me debo mi institución Bermúdez tengo que ir donde ellos me mandan además todo lo que tenía que decir ya lo dije ayer en el almacén de don Gaspar si algún día vuelvo a este pueblo quiero volver a un pueblo como lo que es un pueblo con una forma de sed con un color con un perfume con una fe para no tener que irse nunca más ya que estoy lavando deme esa camisa que está sucia ahí no, no está sucia la quemé esta mañana porque la lavé y después la saqué con la plancha y me distraje dejé la plancha para cambiar la radio bueno espéreme un momentito que ya vuelve espéreme está linda la quinta ¿eh? sí, mío me dice una lista el padre donde tengo que llevar quién sabe que se convierte todo esto después ¿qué te quedas con la gallina? no, no, es una gallina no, no es tu hijita ¿no es cierto? lo que pasa es que no alcanza a veces la plata yo para comprar muñecas en serio me voy a quedar unos días más porque tengo que averiguar cosas no, no quiso firmar el papel no pobre chiquita sin embargo sin embargo Bermúdez yo creo que ella con su inocencia está mucho más cerca de Dios que todos nosotros esto es para usted tome no, reverendo pero ¿por qué? sí, porque la tenía de hace mucho y a usted le va a quedar mejor que a mí ¿o me la va a depreciar ahora? no, ¿cómo se la voy a depreciar? al contrario, pero a ver si la estrena para la fiesta doña Catita ah, sí ¿sabe que hablando de la fiesta lo invité al hombre ese el, el por hacer el del auto pero no era que le resultara raro que un tipo así anduviera por un pueblo donde no pasa nada interesante bueno, como raro es raro no me va a decir pero reverendo esto de la camisa usted me ha conmovido profundamente eh, este berenjena para Genaro no te va a olvidar ¿eh? si quieres algún amor que el alma te hace doler si te han roto el corazón te vamos a decir que hacer si la estrella se fugó y no sabes donde fue si se marchitó la flor te vamos a decir que hacer cuando te agarra un bajón y hay pálida por doquier si el fuego se te apagó y no lo podés prender si tu mente es enfermo y estás por enloquecer anda y decíle al doctor que yo te recomendé que raro señor Peralta señor Peralta volvió ay, mi amigo y mi amigo es que ya vas a ver y dicen que se acabó y la guayna se te fue tenemos la solución ¿cuál? te vamos a decir te vamos a decir que hacer hacerte un pasito de chamamé con otro pasito de chamamé probar que corriente tiene pa' Vení a divertirte, ya vas a ver Hacerte un pasito de chamamé Con otro pasito de chamamé Proba que corriente tiene pa' de Vení a divertirte, ya vas a ver Y ahora pido un brindis por Doña Catita Y noventa años más Negativo Yo no puedo hacer nada, Doña Bustos Si usted tuviera un cuaderno, un registro No sé Pero algo como la gente, pues Entonces pide los documentos del que se aloja en su pensión Pero así, yo no tengo de dónde agarrarme ¿Qué quiere que le diga al sujeto? ¿Queda detenido por haberle dicho a la señora Un apellido distinto del que tiene? No, pero ¿por qué te mintió? Alguna razón a detener, ¿no? Afirmativo ¿Me permite? ¿Cómo? ¿Cómo? Téngame a tanto nomás de lo que pasa Yo voy a ver cómo lo vigilo Llama la atención En eso le doy la razón Bueno, entonces no piensas en nada ¿Sabes cuánto hace que no me toque a nadie? Me gustaría que entrara alguno como para despuntar el vicio Pero si no hay una razón No hay más razón que la que le di, don comisario Él tiene derecho a mentirle Que esté mal es otra cosa Pero usted, niña Augusto No tiene derecho a revisarle su pertenencia Lo único que falta es que no me da adentro a mí Sí Vea Cuando él vuelva Pídale los datos Dígale que se olvidó de pedirle con los documentos a la vista Cualquier cosa Le dice que es una orden mía Yo le garantizo seguridad ¿Conforme? Afirmativo Bueno Dios la bendiga, doña Catita Que nació hace 90 años Y quien nos ha dado esta hermosa ocasión de estar juntos Bueno Y yo voy a contar un cuento Dedicado a nuestro amigo David David Este Me había pedido que lo cuente Porque él no sabía bien cómo era Así que se lo voy a contar Teodoro Gels Que es el inspirador del Estado judío Tenía algunos hijos Pero uno de ellos se convirtió al cristianismo Y a Teodoro eso lo dejó mal Lo dejó mal Y dice que andaba caminando un día Por los jardines de su casa Cabizbajo Deprimido Y se le aparece el Todopoderoso Y le dice ¿Qué te pasa Teodoro? Tú me lo preguntas señor Tú que sabes todo lo que ocurre En los cielos y en la tierra Y sabes muy bien lo que me pasa Y dice ¿Qué te pasa? Que uno de mis hijos El hijo de Teodoro Gels Inspirador del Estado judío Se convirtió Al cristianismo Y Dios le puso la mano en el hombro Y dice No te aflijas Teodoro El mío también Entonces Teodoro Lo mira y le dice Señor y si cuando Tu hijo se convirtió al cristianismo Tú que hiciste Y dice Un nuevo testamento Bueno a veces las historias Salen de las propias vecindades Dicen las malas lenguas Porque siempre hay malas lenguas Usted sabe como es Doña Gatito En la casa de Doña Dominga El loro que tiene Es muy inteligente Muy hablador A tal punto Que hubo demanda De gente que lo quería comprar Incluso para hacerlo Presentar en televisión En algún circo Lo querían comprar Y una vecina Le dijo Pero Doña Dominga Su loro es Un portento Y todo el mundo sabe Y es muy inteligente Y muy hablador Y contesta las conversaciones Y todo Y todos se lo vinieron a comprar Por mucha plata ¿Por qué no lo vendió? Y Doña Dominga la miró No hijo Sabe mucho de la familia Doña Dominga Bueno, muchas gracias Pero hoy Todos los aplausos Y los homenajes Son para Doña Catita ¿Eh? Y no se me olviden De que los espero en mesa ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todita la gente Se convulsiona En el pueblo Comienza la discusión Vaya eligiendo Su candidato Vaya pensando ¿Cuál es mejor? Mal que mal conocemos Los postulantes Se va a arrancar Los nombres del ganador Se nota que Al gusto se improvisa Se nota que El otro se preparó ¿Cómo les fue? Bien, 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 bien Estaba linda la fiesta Sí, simpática Sí, sí Pero no Tendría que haber quedado Pero el señor Marrudez insistió ¡Ja, ja, claro! ¿Y no le vio a mi nieta? Sí, creo que estaba por ahí Sí Permiso Ah, ah, no No le pedí los documentos Y fue pasar a un inspector Sí, ¿cómo no le doy el número? Sí, eso Deme que anoto Puro trámite nomás Pero pasa las cosas bien Nos conviene A usted ya D.N.I. 4.730.640 No, le tendría que mirar ¿Sabes? No, no Nada más ¿Un café o un té? No, Robles Hasta mañana Que descanse Llévele esto al comisario Se ve Al caballo del otro Le dieron agua Con la panza llena No podrá correr Vaya eligiendo Su candidato Para la cuadrera De los domingos Vaya eligiendo Su candidato Vaya pensando ¿Cuál es el mejor? De vuelos De ponchos Y de boletos El que hace trampa Siempre ha de estar Algunos detalles De la cadera Fueron arreglados Antes de largar Pero qué lindas Que son las cuadreras Ojalá que nunca Vayan a faltar Para que en el pueblo Siempre haya fiesta Esa fiesta De la civilidad Vaya eligiendo Su candidato Para la cuadrera De los domingos Vaya eligiendo Su candidato Vaya pensando ¿Cuál es el mejor? Qua, cua, 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 cua Cuá, cuaj, cua, cua Adelante Buenas noches Buenas noches Yo soy el comisario del pueblo Ah, mucho gusto Bueno, recién acabo de acostarme Está bien, está bien, es razonable y sobre todo hasta ahora No, no, no No se moleste, soy yo el que cae como peludo de regalo ¿Y qué puedo hacerle usted, señor comisario? Bueno, como se imaginarán, en este pueblo somos pocos y nos conocemos mucho Así que cuando hay una cara nueva, llama demasiado la atención Y sobre todo si anda en un auto tan... Señor Bañejo, ¿verdad? Así es Claro Pero como llamó confusión el modo en que... Sin ir más lejos Para la dueña del hotel usted era Peralta Soy Peralta, ¿Vallejo Peralta? Usted vio lo que es Apucay Aquí nadie anda con doble apellido Madre, hay una sola Pero se usa el del padre Así que permítame que dude ¿De qué? De que algún motivo debe haber tenido para tratar de confundir Yo no traté de confundir a nadie Pero lo hizo Primero Viniendo a este pueblo perdido y olvidado Que yo sepa cada uno el dueño de andar por donde le parezca Claro Y hasta dueño de mentir Pero yo soy el comisario Y aunque es más fácil engañarse que desconfiar Yo no me engaño, señor Bañejo Peralta Sus motivos habrá tenido para mentir Yo no mentí Convengamos en que dijo una verdad a media entonces Bueno, eso es otra cosa Mi tema es averiguar por qué La dijo a media Mientras tanto Si se siente vigilado Es porque está vigilado Que duerma bien ¿Pero para qué le hace apiar a todo el mundo y después contarte, eh? ¿Qué te importa a vos, eh? ¿Cómo que te importa? De puro chimentera nomás No, no es por eso No ¿Y para qué querés la foto de todo el pueblo, a ver? Por una cosa que estoy haciendo ¿Qué cosa? Un faché, eh Estoy escribiendo un libro ¿Ah? ¿Ah? ¿Un libro? ¿Qué vas a escribir un libro vos? Y para eso es que sé que tú has recibido ¿Qué sabés vos, eh? Ah, no ¿Ven de qué clase de libro, a ver? La historia del pueblo ¿Y para eso querés la foto? Sí, pues, lo hubiéseis luchado ¿Y cómo se va a llamar? Zampucay, mi pueblo ¿Y yo estoy en el libro? Sí, pues Estamos todos en el libro ¿Qué? ¿Y ahí adentro del libro yo no... ¿No te puedo dar un besito? Siempre y vuelvo, eh ¿Para qué? ¿Qué tiene? Ah, ñame, mi hija de cine ¿Entro del libro puedo perder el invicto yo? Ah, sí ¡Vale! Acá llegó tu poste A ver, hace tu voluntad ¿El qué? No, no hablaba con vos Ah, ya sé, garaza Sí, y la gatita, ¿ve? ¡Ja! Sí Llegó la hora de presentación, ¿eh? Así que esta noche nos vamos sin falta Ah, ¿y cómo es que no vamos entonces? Y qué sé yo, colectivo De alguna manera vamos a llegar Pero no podemos esperar al martes Si lo que la tormenta me quiere confesar Es lo que yo supongo Prefiero que sea confidencia Para poder actuar Como usted quiera, padre Lo que usted quiera Pero lo que pasa es que pequé Pequé, padre, pequé Cometí pecado de codicia Se da cuenta Lo único que pensé Fue lo que nos iba a tocar De la comisión de las obras Que se iban a hacer Y sin... Tampoco tuve la fuerza suficiente Para controlar a mi propio marido Y yo misma me dejé llevar Sin pensar en las desgracias Que se aproximan Para el pueblo Que va a quedar sin su única escuela Padre Se da cuenta Usted me permite actuar Sin mencionar su nombre, por supuesto Haga lo que le parezca, padre Yo lo único que no quiero Es ir al infierno Bueno, usted tranquila Me espera acá Yo vuelvo enseguida ¿Eh? Padre Sí Tengo que... Tengo que volver a confesarme O ya que estamos Me da la solución y listo El arrepentirte a tiempo De un pecado que tiene solución Te libera de culpa De un pecado que tiene solución Porque fue usted Y nadie más que usted El que me recordó Que lo había elegido la gente Claro, porque confiaron en usted En las promesas que le hizo Para esto, señor Intendente Para esto Encima le molestó Que los chicos no escribieran Con mayúsculas su cargo ¿Por qué no lo pone usted primero? ¿Eh? Con su conducta ¿Y sabe qué? Como usted es la autoridad principal Para darle la mayor alegría a todos Se va a ir ya mismo Pero ya mismo Al radio del pueblo Y le va a informar a todos Que la escuela No se termina Y cuando usted sienta La alegría Que le provocan Esa palabra Recién va a entender El daño Que estuvo a punto De cometer Ah La bandera de la patria Va a su derecha Señor Intendente Se enteraron Se enteraron Lo dijo con el intendente Por la radio Padre Padre Seguimos con la escuela Padre Con la escuela Seguimos ¿Me entiendes? Que grande Que grande El hincha Se enteraron Pero ¿Cómo se va a ir Sin despedirse de mí? Seguro que no le dejó Ningún mensaje O alguna tarjeta Suya para mí Mirá No sé qué pasó Ni me quedé a averiguar No prueba contra nosotros No hay Pero aquí se pudrió todo Pero decirle que no hinche Que esta noche Se lo devuelvo el auto Por favor Don Gaspar De esto El reverendo No sabe nada Decime Pero Quiero saber Si es prestado O prestado Para siempre Ay Don Gaspar Usted sabe que cuando pueda Yo Además Cuando yo sea intendente Me hubiera acordado De los amigos Antes que de nadie Pero ahora no es ese El tema es Ir a pedirles Autoridad Que no nos lleve Al reverendo del pueblo Ah Entre paréntesis ¿Me va a firmar La solicitud acá Que firmamos todos los vecinos? Vamos ¿Con cuánto pico Era que me dijiste Que te iba arreglado? David ¿Cómo estás? ¿Bien? Te traje esto Para el viaje Bueno Pueden tener hambre Muchas gracias No te hubiera molestado Che ¿Te parece que tendremos suerte? No sé Esto se le ocurrió A Don Bermude Yo lo acompaño Nomás para no dejarlo solo En serio Gracias por todo ¿Sabés que hoy Con la noticia De que sigue la escuela No sé como Que me cambió el ánimo Claro Como siquiera la maestra ¿De qué estás hablando? Te saliste a bailar Con ella en la fiesta El otro día ¿Y? No es del pueblo Nadie la sacaba Se iba a pensar Que somos una desatenta Además me doy una lástima Vos viste como estaba La pobre Porque se quedaba sin trabajo Deja de imaginarte cosas Te prometo Que nunca más Bailo con alguien Que no sea ¿Me perdonás? Dale Si vos sabés Que la única Que quiero en el mundo Es a vos Vamos a preparar el bolso Pero qué macana Que se va Justo íbamos a preparar Unos videos Para celebrarlo en la escuela Sí, pero hace rato Le tengo preparado Este viajecito Tengo que ver a este primo Que hace una punta de tiempo Que... Pero no me lo nombró nunca usted No, la verdad es que nunca Nos llevamos bien Pero ahora se enfermó Y... En fin Siento que este viaje Es lo más importante Que tengo para hacer Y que nadie lo puede hacer por mí Hace bien ¿Y sabe qué? Me alegra mucho Que lo lleve al rucito Espero que venga A despedirme No se olvide Que me voy el viernes Usted sabrá comprender Reverendo Pero... A lo mejor No tengo ninguna gana De despedirlo, ¿no? ¿Qué dice don Bermude? Oime De esto ni una palabra Al reverendo Porque no hay peor diligencia Que la que no se hace Así que por lo menos Lo vamos a intentar ¿De qué habla? Tomá, vos firmá acá Acá Vos no querés que el reverendo Se vaya, ¿no? La pregunta que hace ¿Cuánto es el Germán? Bueno, sí Un aplauso para el cocinero ¡Eso! ¡Qué le da! Sí, que no le aplaudimos nada, ¿eh? ¡Qué le da! ¡Uy! Me toque yo Perdóneme, pero yo... Pará, pará No te vayas El que si no era yo No era Violeta ¡Ya! ¿Sí? Me tengo que ir, padre ¡Ay, no, mira! ¿Y quién dijo? ¿Quién dijo vos? Ya, 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 ya Ya, ya Bueno, ya Bueno, padre A ver, cuéntense algo Vamos ¿Y qué te puedo contar? Eh... Podría contar el de... No, no Mejor cántense algo Ustedes, ¿eh? Mi pueblo se fue quedando Allá donde los olvidos Mi pueblo de tardes largas Que duermen en los caminos Mi pueblo de las ausencias Eternas como un domingo Tan sereno, tan abierto Tan amable, tan sencillo Y resuenan en silencio Y resuenan en silencio Las voces que ya se han ido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi pueblo ya está de vuelta y casi que no se ha ido Mi pueblo de casas viejas, de corredores vacíos Mi pueblo está siempre lejos, cerquita del infinito Lleva el paso de los viejos y el asombro de los niños Aunque cambie con el tiempo, mi pueblo siempre es el mismo Bueno muchachos, creo que es hora de irse al sobre que mañana hay que trabajar Y que yo sepa nadie ha sacado la grande Sí, sí, pero así como antes brindamos porque todavía seguimos teniendo la escuela Yo quisiera que este último traguito sea para desearle al padre Tomás Toda la suerte del mundo a donde le toque ir Y sobre todo, para que no se olvide de nosotros Y sobre todo, para que no se olvide de nosotros Una llave me voy a llevar yo para dársela a mi superior, ¿sabes? Y vos la otra, dásela al comisario que es la autoridad del pueblo ¿A la intendente de allá? No, vos dásela al comisario Y el Zulqui es donación para la iglesia y lo dejas adentro porque me lleves a la estación Fíjate donde queda el caballo porque tiene que comer hasta que venga mi reemplazante Sí, padre Pero, ¿y alguna otra, digamos, autoridad eclesiástica que pueda resolver el tema, eh? Únicamente monseñor Y se encuentra haciendo un retiro espiritual ¿Y hasta cuándo se retiró? Hasta mañana ¡Pero mañana el cura es! Viene para acá Eh, antes que me olvide Agarrar estas botas y ponerlas entre tus cosas, ¿eh? Pero, padre, ¿y usted? Pero, mirá, me ocupan mucho el lugar y... Además, donde me manden no creo que haya más barro que acá, ¿no? Además, no tengo más remedio que deshacerme de cosas, ¿viste? Y vos sabés que lo más importante no va en la valija ¿De usted así no tiene, no se queda con nada, usted? ¿Cómo que no? Con mi crucifijo Y con esta reliquia que me regaló mi abuelo Ah, ese lindo tenía abuelo, ¿eh? Ya lo creo Y el mío era de fierro, chico Lo quería mucho su abuelo Mira tanto que a veces eso me llevó a ser injusto con mi padre ¿Por qué? Porque yo siempre pensé que... Que mi abuelo me quería más que papá ¿Y no era así? No, no, ya Lo que pasa es que mi abuelo tenía más tiempo que a mí, ¿no? Con lo tuyo y esto me quiere decir qué hacemos Porque un hotel, por rasca que sea, y comer, ¿no? Porque... No ¿Cómo no? Yo no sé vos cómo hacés, pero yo necesito comer algo No, no, no Digo que lo de comer no hace falta, don Bermúdez Pero lo que pasa es que la Carmen, antes de salir Nos preparó esto Bolito Bolito Uy, no, la carne no Santa carne, don Bermúdez Menta mole Gracias, vamos a ver No, no, la carne no Don Bermúdez Don Bermúdez Don Bermúdez Don Bermúdez Don Bermúdez, se hace tarde, don Don Bermúdez, escúcheme Bermúdez Sí, Bermúdez Despertante si podemos dormir Pábum de la carne de la carne Vámonos, va. Pero, señor, o padre, no sé bien su grado. Lo nuestro es urgente, pero urgente, urgente. Señor, monseñor ya lo va a recibir. Tenga un poco de paciencia. Es que no podemos tenerla. Sí, yo no puedo hacer nada. Tome el asiento. Es que se va el colectivo. Se pensaba que no iban a venir a despedirlo, padre. Dígale que ni un minuto más, por favor, que no podemos esperar más. Golpeen su despacho e interrumpan lo que sea. Pasen, por favor. Usted sabe que a usted se le quieren, padre. Bueno, está bien que uno habla a veces mal de todo el mundo. Con amor. Mira, mami. Dejése con boliche por venir a pedirle a usted. Sí. Y Felipe también dijo que le dijera los saludos. Ok. Que dice que ya se despidió hoy en la noche. ¿Eh? Buah, chao. Hasta la vista, don Gaspar. Pero, qué sé, amigo. Pronto, ché, amigo. ¿Por qué? Yo que estoy más cerca de la alma que de la guisada. No se aflige, Gaspar. Un serba mala nunca muere. Bueno, padre. A ver si encuentran un buen reemplazante para contar cuentos. Sí, va a ser difícil, ¿eh? Pero... Adiós. Adiós, padre. Firmó todo el pueblo, monseñor. Eh... Pero, señores... Yo no entiendo una decisión tan mesurada. Y que significa una ventaja para este sacerdote. Ustedes ahora... No, pero... Escúcheme... Maestro. ¡Shh! ¿Cómo maestro? Monseñor, nosotros nos enteramos por casualidad. Y no movimos un dedo hasta que el padre Tomás no lo hizo público. Pero tampoco pensamos que iba a ser tan pronto el traslado. Si usted hubiera estado aquí ayer... Cuidado que no digo que no tenga derecho a hacerle sus ejercicios, pero... Yo debo escuchar la palabra de los fieles. Pero también la del principal protagonista de la historia. ¿Quién? El padre Tomás. No, pero no hace falta... ¡Shh! Tiene razón aquí, mía. No hace falta, él acepta. Pero es que su nuevo destino... No, no, lo que usted entiende... Perdón que lo interrumpamos, monseñor, pero es que se va el colectivo. Él acepta todo con cristiana resignación, por supuesto, pero... La alegría del nuevo destino nunca va a ser superior al dolor por dejar a Zapucay. Y se lo digo como habitantes, pero sobre todo como futuro intendente del pueblo. Y vos no tengas fiat que mandarme cartas y yo me entero cómo van las cosas por acá. Pero mire que soy medio atravesado para escribir, ¿eh? No te hagas problema, yo soy bastante atravesado para leer también. Vean, señores. Todo esto es tan insólito, pero sin embargo, comprendo. Pero ya debe estar viniendo para aquí ese religioso. ¡No! ¿Cómo no? ¿Su obligación es presancarse? Oh, sí, pero si nosotros... Porque ya debe estar saliendo el colectivo, pero si avisamos... ¿Pero de dónde habla? Ah, pero oye, clarito. Ah, antes que me olvide, ¿sabe lo que anda diciendo la atrevida esa? No grite que lo oigo perfectamente. No, pero el cura ya se fue, ¿qué dijo? Doña Busto, no tengo tiempo de explicarle nada. Haga lo que le pido. A lo mejor el colectivo todavía no salió. No puede ser que justo hoy salga horario. A lo mejor el colectivo todavía no salió. Me llamó Bermúdez de Correa. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Y cómo cómo hacemos, amigo? ¿Y vos me preguntás? ¿Junto vos? Se terminó el viaje, padre. Prepárese, que pegamos la vuelta. ¡Amania, Elisa! ¡Se queda con el cura! ¡Se queda! ¡Amania, Elisa! ¡Se queda con el cura! Miren que nos entramos, ¿o qué? ¿Me lo va a decir a mí? ¿Ah, es todo? ¿Cuál es el lado que va a querer? Me da igual, yo tal para dormir. ¿Hoy también me dormí? ¿Qué te parece? Hoy con la conciencia más tranquila que nunca. Si pasara alguien para acercarnos, ¿sabes lo que es ir caminando hasta allá ahora? Hasta mañana no hay colectivo. ¿Se lo va a hacer de noche? ¡Tardo, lo que me digo! Antes de hablar de cualquier otra cosa, quiero decirte que todavía no me olvidé que me prometiste pintar la sacristía y que todavía no lo hiciste. Sí, padre, ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando... Y a usted, de que todavía no me olvidé, de que nos hizo actuar en la fiesta del chorizo y le cobró a los organizadores por dos días y actuamos una sola. Bueno, pero repartir a plata. Si a Dios se le ocurre hacer llover es un asunto que entiende usted más que yo, pero ¿qué culpa tenemos los mortales que estamos acabando? Bueno, de eso vamos a hablar en otro momento. Pero también quiero que sepan de que lo que nunca me voy a olvidar, de esto que han hecho. Buenas noches. Vamos que nos agarra la noche. Sí, sí. Vamos. No, 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 ustedes nomás. Nosotros vamos a ir caminando. Hacen bien. Tú eres heredad, ¿sabes qué? Cómo cambia todo, ¿eh? Hace unos días el pueblo parecía un alma en pena y ahora, ¿sabes? La escuela que sigue, usted que volvió. Ahora falta que usted sea intendente. No. Ya lo decidí y no me voy a presentar. ¿No? No. ¿Para qué? A este seguro que lo van a reelegir. Más ahora que consiguió que siguiera la escuela. Hasta yo lo voy a votar. ¿Sabe qué hace bien? La gente tiene con usted otro trato, más de igual, de igual. La autoridad siempre está un poquito más arriba y... A veces, por eso, si nos abre bien los ojos y los oídos, no se enteran de lo que pasa por ahí abajo. La gente eso lo sabe y a usted no lo querría perder, venudo. Es inútil, reverendo. Así como usted es cura, yo siempre voy a ser un candidato. Cuando llegué al pueblo a trabajar en el correo, era candidato a jefe. Me jubilé como subjefe. Después fui candidato a casarme, a tener una casa, una familia. Pero aquel maldito accidente. Después fui candidato a irme. Pero me quedé... Habría sido dejar de caminar por los lugares por donde caminaba con ella. Ya ve, esa elección la ganó. Ahora todos somos su familia. Ajá. ¡Ah! Cualquier cosa que necesite de la curia me avisa, ¿eh? Mira que me dicen muy amigos de su jefe, el monseñor este que... Cualquier cosa le pegamos un golpe al teléfono. Se lo voy a presentar, es macanudo, ¿eh? Mi pueblo se fue quedando, allá donde los olvidos. Mi pueblo de tardes largas, que duermen en los caminos. Mi pueblo de las ausencias, eternas como un domingo. Tan sereno, tan abierto.